Nuestra disconformidad y nuestro empado y nuestro disgusto con actitud que ha tenido en este asunto el Partido Socialista insistimos en la insuficiencia total de esos 10 millones de euros y nosotros seguiremos peleando por reabrir la vía y por invertir cantidades que sirvan para ese objeto, para ese fin, y consideramos que esos 10 millones de euros no son suficientes y que son un engaño, son un timo y son un embuste para con la ciudadanía y también en este caso para con nosotros como ciudadano. Con esos 10 millones hay dinero para sacar esa bateadora, solo para sacar la bateadora y olvidarnos ya de la línea, ¿da para algo más? Es que no da para mucho más, es que no da para prácticamente nada, puede dar para sacar la bateadora, pero incluso para eso nosotros creemos que es una cuantía insuficiente y que es una cuantía escasa, con lo cual si hablamos de una voluntad real de la reapertura del ferrocarril indirecto, esos 10 millones se quedan en absolutamente nada y yo creo que las voluntades políticas hay que traducirlas en inversiones reales, esas inversiones reales se reflejan en los presupuestos, con lo cual esos 10 millones, insisto, para nosotros son un engaño, son una estafa y son un timo a la ciudadanía y son también en este caso concreto un engaño hacia nosotros que somos socios de gobierno del Partido Socialista y que en este tema nos sentimos totalmente engañados. Gracias.